Quiero con el nombre de ellos, todo el mundo le dirá las joyas que tiene el teatro de este momento. Te conoces hasta unas noches y es muy difícil que se den gracias y cancadurarse, pero el día que me ha visto con el rey de las actividades. Es un país que fue a formar listo de cartón, una cosa de los grupos de historia. Salve hermano Caín, salve usted. A mí me dio cuenta de que nadie me contó que él iba a poder comprender esos textos en mitos que han escrito. Lo mismo que la de Criades, lo mismo que ahora, pero no son esos textos que se van a escribir, no siempre, no son esos textos que se van a escribir. Y que está pasando con el mito de que hay medio de sus armaduras, con propósitos de había millones de migrantes, uno, un tío, el que no se había armado, el otro, Y el caí está en la calle, que está en la mente, está en el pecado, y que está en la mente, que está en la patina, que no sabía nada, no sabía nada, no sabía nada. Pero trae este libro, como dice, para ti, no va a meterse con una biografía muy interesante sobre Dios, sobre el trabajo, sobre la evolución entre los humanos. Realmente es un texto que no tiene una sola oficina, que es interpretada como nadie, por tres Claudios, Claudio Napasano, Claudio Martínez Benz y Claudio Ramírez, y tres carteles óptimos para notarse en este texto nuevo, y si es lo que he escrito, no lo hice tanto. De una calificación de cinco evitos, fue una buena duda que yo creo que no me utilicé. Gracias por ver el video.